¿Ya estás grabando? ¿Qué rollo gallo? Aquí estamos en otro video de plantas contra zombies 1 Volvemos a la serie que hace un mes empecé, pero lo bueno es continuarle Así que vamos a la aventura Nos quedamos en el día 7, así que vamos a darle Mi casa Bien, zombies de puro normal y varios Varios de jabalina, si se llama así no eso Los que brincan Plantamos ya Ya nos salen los migales de volada empezando Hacemos dos hileras de girasoles Para completar de soles Porque a veces a uno le faltan Vamos a hacer la estrategia del capú La estrategia de La estrategia de no No, 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 Vegeta, no ¿Qué haces? No, Vegeta Se vira perro, la verdad ¿Qué vas a hacer, Vegeta? ¡Vegeta! ¡Vegeta! Plata Esto es toño Esto es toño Vamos a juntar más Y otra vez, sí Ay, mea, a ver si llega La puse muy cerquita Y... Y... ¡Auxilio! ¡Va a explotar! Ay, sí, 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 a huevo Y... Lanza guisantes Más adelantado para que esté más rápido Bien, ya, tenemos las dos líneas de girasoles Aunque... Mira que se dice mal Poner un yela guisantes Ahí No, no, pues no dice mal Esto es correcto Si no arriesgas, no ganas Si no arriesgas, no te diviertes, ¿verdad? ¡Ja! Y me la van a comer Y voy a hacer... Ay, Dios ¿Cómo la haré? Una papapumpa que brinque el homie Ya Luego Desde atrás, chale Nunca pensé que iba a hacer esto No, es que no No, 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 no No sé cómo se... ¿Cómo podría tener eso? Me lo voy a comer, me lo voy a comer, me lo voy a comer Me lo voy a comer Me lo comió Bueno, lo intentamos Nada más gasté el... Elixir Nada más gasté soles Digo que es Luis Miguel después Tú, 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 tú Miren, abajo una papapum lista para explotar Pero pues no llega nadie Para explotar Ah, viene un atleta Lo ponemos aquí para que brinque ya el atleta A ver si nos... A ver si nos matamos Porque... Yo tanteo que nos lo matamos Congelar Eso Ayúdame Por favor Como más salpacito Y para lo ver Lo bueno que traemos Lanzaguisantes Y el aguisantes Y el aguisantes puede con el solo casi Pero... Y con dos lanzaguisantes Miren Cuál corrida Cuál corrido Siga corriendo muchacho Para que termine derrotado 125 solas Si fuera de Perú Si fuera rico ya Ya no puedo no decir Que nos descuento igual un sol Ni nada pues ¡Mi pierna! ¡Cárguete! ¡No me quedamos de lado! ¡Maldición! Bueno, lo intentamos Bien, ahora la teca ¿Qué pedo? ¿Por qué puse un girasol enfrente? Siempre se me pasa eso Siempre Algo, algo mal Rollo ¿Y es la última? No, no es la última Mejor nos esperamos a la última Ya no Acabo ese Va explotar con ese Miren todos los Ah, soy rico ya No, hombre ¡Puflaca! El de arriba no llega Ah, voy a plantar otro Otro De lanzaguisantes Normal Aquí me da un cliente A ver si me da la chanza Es que cuando uno Planta dos hileras De soles No, hombre Soles le llueven Hasta por donde No No se imagina uno Sobrestuyen la gente Ahora ya no No, no está simétrico Tampoco Ah, lo bueno Miren, miren, miren Todo Luis Miguel es 150 De volada Junté con las manos En la cintura Bueno, pues La mano en el celular Porque si propongo En la cintura Se me cae Miren arriba Ven uno con ese Con ballesta Con Con jabalina Con Con muchas cosas Salto de longitud Oh, miren Todo lo que va a dar Sole, 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 sole Solecito Caléntame un poquito Por hoy Por mañana Por toda la semana Cuando iba al kinder Con el bro Bien Ya Está simétrico Nos falta un Yelaguisante Ahorita Un talapeta Ahí está la peta Teresa Destruyanlos Destruyanlos Bueno, pues Por lo que tanteo No va a llegar a eso Pero para que quede simétrica Yo tanteo que no llegan A la pupa Pum Por eso Ahora sí Vengase, homi Estoy esperando Estoy esperándote Para explotarte Crack Ya están las Méndigas ratillas Ahí despiertas Capitán Magma Háganlo enfadar Y entra en erupción Crackatoa ¿Qué pasó esto? Mira, mira No, hombre Si yo es para ser un crack Soy un crack Muchachos No llegan Ni si se pudiera poner Una nuez Y ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? Pum el huevo Denme la ¿Cómo se llama aquí? Vamos a ver La Planta Carroñígora Carroñígora Sí Yo la conocí como Planta Carroñígora Aquí se llama Carroñígora Devora Un tommy entero Pero es vulnerable Mientras mastica Sí, mastica Pero al pasito No, hombre Uno No Te tumba en la planta Si no la defiendes Con algo De volada Porque No, mastica Peor que nada Bueno, pues Vamos a poner Esto, esto, esto Y esto Para ser la estrategia Del Cabo Para ser la estrategia De él No Vegeta No Bien Pongan un rolón Para el solecito Miren Vamos en el nivel 8 Duda Más soles Soles Bien Los zombies Van a entrar ¿Qué? No, 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 no Como puras fallas Puras fallas Conmigo Aquí tengo un girasol Sin nada Una chale Me tengo que fijar Lo que hago ¿Verdad? Yo con los dedos Sí Puras fallas Cristian Dio La cibato A sus amigas Como un cole Ahí viene otro Por la misma hilera Haré la misma estrategia Del De la papa Y la misma Es que primero Hay que juntar Las hileras Hasta me dan ganas De hacer tres Mejor No Dos 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 Porque después No Ya basta Después viene El enlanta Ya es ¡No! 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 Destruyanlos a todos Eso ¡Ay cabrío! No, ya, ya Ya vamos a poner Planticas Ahora sí Así Hielo Normal Hielo normal Así Y ahora 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 Ah Ay Dije Ya la regué Ya puse Ya puse otra Otra planta Que no era ahí Tengo esa manita Y ahora De poner algo Que no Ya volví Gente Es que se me paró La grabación Bueno pues Pero a lo que venimos ¿Otra ya no dar? Bueno El nivel Se me paró Es que no Es que no Tengo casi memoria Soy un pobre Venedito Que ha llegado De la silla No, no Pero no ¿Qué somos? Somos los payasos Para llorar Dijanos los argentinos Lo ha hecho Hasta que los muchachos Bien Eso Muy bien Vamos bien aquí Ahora Ay viene un cabeza De lata Fastidioso Aluminio Pero mire Parece que está Lleguendo Tu techo Es de lámina Ahora sí Ayúdalo Nada más rápido Miren Miren Ya está llegando Más recio La lluvia Ahora sí Ya llegó recio Ya llegó más recio Está lloviendo ya Sí Ahora sí Ya llegó recio El agua No, qué pedo, qué pedo Me lo van a tumbar Me lo van a comer No, no No, no, no No me lo van a comer No, 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 no No Maldición La nuez Chale No, no No, no La nuez Chale Con la mendiga Parada de video Me atraso mucho Pero pues ni modo Eso pasa a veces Bueno pues No más a mí A veces no No más a mí Es que no tenía memoria En mi celular Casi Tururu Eso Coman todos Ahora sí A la otra Antes de grabar Voy a fijarme Si hay memoria En el celular Se aproximó Una gran horda De zombies Vénganse Manos Les van Manos Les van a Faltar Asalto final No por nada Tengo las tantas Capitán Magma Háganlo enfadar Y entra Y entra en erupción Cracatoa Que batallo Un fallo no hace Que uno se atrase Que se atrase Disparas los guisantes A la vez No A la vez Repetidora se llama Vamos a conseguir Estos Jainitas ¿Qué es? No sé qué sea Pero es algo Sí No sé si No, no, no No sé nada Nomás es misión por misión Epale 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 Y tu No es Así Así guachos Cero miedo Hora de plantar Dos hileras de girasoles Para tener Harto Harto Luis Miguel Es Mire Vamos a ponerla A las tres Se va pa'l beauty A las cuatro Va pa'l mall Pa' eso De las cinco Estaba por Se hizo la Y la papa Cuando llegue Punca Pun Pun Eso es todo Reinos Eso es todo Reyes Miren, miren Cómo mueven la cabeza Ay, me Y luego que no me traje La lanzaguisante Es normal Me dan ganas De hacer tres Hileras de plantas De tres Hileras de girasoles Mmm Vamos a hacerlas Vamos a Vamos a Guacharle Vamos a calarle A ver qué pedo Tres Hileras de girasoles Mmm No hombre Qué bárbaro Está bien Cabrón Hijo Lobo Te pare Si hago tres Pero por el momento Vamos a poner una repetidora Ya Porque No hombre Ya para empezar A hacer mi 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 super defensa Y tres Hileras de girasoles A ver A ver dónde viene A ver dónde viene Esa Arriba Bien Con ese me entretengo Un rato Un ratote En matarlo Con ese Y mucho rato Para llegar Pero Vamos a poner Vamos a poner Tres hileras de girasoles Loco Estoy loco Venganse Luis Migueles Ya no me falta uno Ahora sí Tiempo de vals Un dos tres Un dos tres No me falta uno No me falta uno Yo tengo que darles Si es cierto Al de abajo Viene Viene muy recio Viene muy recio Cielos Que macizo Y brincó Y mamunski Nos comió No ketchup Y no nos comió Guachos Ya pensaba Que me había comido Homies Bueno pues Le perdí una mordida Pero ni una mordida De seguro Ya venía con De seguro Ya había Comido en su casa Había ido A comprar tacos De tripas Bueno O por nuestras Repetidoras No dos Dos No menos Cuatro Se aproxima Una gran Horda de zombies Vamos Venganse Manos Les van a Sualtar Ay Lindo Memorizado Hola Soy un batalla Soy de zombie Contraplanta Ay No tengo La última No Ya iba a echar A mi super Perrón A peta Cereza Miren Como lo tumban De volada No Si no tienen Rival Aquí Superdición Si me enfrentan Estos zombies Cinco balas Hasta Hasta parecen 50 cent Ay Duros de matar Si es 50 cent No 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 sé Nomás Sé que le den 50 balas A él Dicen Las leyendas Ahora Vamos Vamos Otra A ver No Hombre Lo tumban De volar Ahí viene Ahí viene La horda La horda La gorda Ah no La horda Está lloviendo Está lloviendo Y el techo El de lámina Eso compas Así ataquenlo Muchachos Locos Esto es todo Jóvenes No la quitamos Cabo ni van a llegar Ay Tengo una defensa Impenetrable Impenetrable Ni Ni el Jordi Puede pasar Barras Agarremos Agarremos Eso es todo Jóvenes Capitán Magma Háganlo enfadar Y entra en erupción Y ya ganamos Es la última partida Porque ya va muy largo El vídeo Creo que A ver Y ya va muy largo El vídeo Entonces hasta aquí Vamos a leer Esta carta de amor ¿Quién me la mandó? O se la mandarían a él A ver ¿A quién se la mandaron? Oh A Sesudo Ay Qué guapo El Sesudo Hayas Hayas una nota Estimado Sesudo O sea El Se me hace que Es el de Vamos a saltar Un caso Esta Disculpe la voz Muy educados Muy educados Educadísimos Bueno pues Ya hasta aquí Porque ya está quedando Muy largo el vídeo Muy pocos niveles Me pasé Pero tan largo Los niveles Ni pa' qué Pero pues hasta aquí El vídeo de hoy Nos vemos Ahí hasta la otra Háganle casa a sus mamás Entren a las clases online Guachos Ay Ya me das guachos Sándate argentino ¿Qué hay boludos? Bueno pues Nos vemos Hasta la próxima Bañense Con agua calentita En las noches Cobíjense ahorita Que es temporada de frío Ahí lo trato Y ¿Qué más te puedo decir? Nada, nada ¿Cómo es fruta que me hable? ¿De rato? ¿De rato? ¿De rato? ¿De rato? ¿De rato? ¿De rato? ¿De rato?